¿Chale? ¿Vas a ir la bronca? ¿Qué haces aquí? Esperándote, papá. Quiero que me respondas de hombre a hombre por la bofetada que me diste. ¿Me estás desafiando? Me estoy desafiando, papá. No puedo llegar a casa, te vuelo. Quiero ver que anda trole de vuelta. No lo puedo responderte con otra bofetada. ¡Hazlo, papá! ¡Atrévete! No debes retar a tu padre. No voy a aguantar que vuelva a pegarme como si fuera un niño. Pero si ni siquiera cuando eras niño lo hizo. No, ni siquiera entonces, es verdad. ¿Por qué ahora? Porque fuiste demasiado directo con él respecto a la marginal. Es lo que pensamos, ¿no? Hay que ser astuto, Luis Fernando. Para vencer al enemigo no se pueden enseñar las cartas tan abiertamente. Y tú quieres vencer a esa, ¿verdad? Papá se porta peor que ella. Pero el problema es María. Si María no existiera, todo sería paz y tranquilidad en nuestra casa. Exacto. El problema es María. Y hay que cortarlo de raíz. Y la mejor manera es... aliarse. ¿Aliarse? Sí. Tú, tú, Victoria y yo. Los tres contra la pepenadora Isa. Aliados los tres podemos vencerla. ¿No estás de acuerdo? ¡Por tu culpa! La señora Victoria me mandó a regalar mis periquitos. ¡Me molestan! ¡Ay, si a ti todo te molesta! ¡Pareces una vieja estérica! ¡Vergüenza te había de dar! En lugar de andar todo el día de vagoneta, jetón, bien briagote, deberías ir a la escuela como tus hermanos, hijo. ¡Chamearle duro como Don Güero! ¡Ya cállate, metiche! ¡Ay, mira, pues no me callo, hijo! ¿Qué? ¿Tú te crees re de salsa, verdad? ¿Sabes qué? Me tienes harta y si ya parece que no voy a poder contigo porque estás re fuerte, ¿no? ¡Pues mira, no! ¡Ay, María, por el amor de Dios! ¡María, sospejate! ¡Ya! ¡Levántate! ¡Respóndeme! ¡Me voy a olvidar de que eres una mujer! ¡Hijo de mí! ¡Deténla, Madivín! ¡Detén a esta chiquilla laca! ¡Suélteme, montoneros! ¡Me los voy a azonar a ustedes también! ¡Deténla! ¡Vueltenme! ¡Déjenme que le ponga su zapatería y prengan a este! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué miedo tengo! ¡Lope, agárrala y llévala a su cuarto! ¡Ya, María, por favor! ¡Ya, María, por favor! ¡Ya, María, por favor! ¡Ya, María, ya estuvo suave! ¡Y cuantito llegue, Don Güero! ¡Se lo voy a chismear! ¡Para que te ponga como camote, flojote! ¡Vámonos! ¡Bueno, pana! ¡Perdóname, carnal, pero es que el Luis Fernando Miro me pone al millón! ¡Si fuera como tú! ¡O no pareces hermano de él! ¡La neta, tú sí eres rete decente! ¡Bien educado! ¡Ni me tratas mal! ¡Ni la traes conmigo! ¿Sabes? Yo nunca podría tratarte mal, María. ¡Nunca! ¿Por qué no? Si eres riquillo como él. Pero Luis Fernando no te quiere. Y yo sí. ¿La neta me quieres, Vladí? Pues yo también a ti. Te quiero como a Vanessa. Porque son rete buena onda conmigo. Los quiero como cuates. ¿Sabes? Yo nunca tuve un hermanito. Uy, cómo mejor ha gustado tenerlo. ¿Qué? ¿Tú quieres ser mi hermanito? Sí, María. ¡Híjole! ¡Qué suavena! María. No te veo muy feliz. Esperaba encontrarte muy contenta. ¿Qué, no llegó la jaula de los pericos? No, pues sí la trajeron. ¿No te gustaron? Pues claro, Inés. Pues cómo no, don Güero. Pues no parece, María. ¿Qué pasa? ¿Se murió alguno? ¿Qué sucede con los periquitos, María? Mire, don Güero, yo no sirvo para andarle con mentiras. Los periquitos ya no están aquí en el cantón. Tápate, ¿no? ¿Es verdad eso que le dijiste a tu guacamaya, María? ¿Estás enamorada de mí? No, desde hace un chorro de tiempo. Yo también de ti, María. Aunque no lo parezca, yo también te amo.